muy pero muy buenas bienvenidos bienvenidas una vez más a la taberna de rol hoy estamos acá para jugar a lo que esperemos que les guste un montonazo hace mucho tiempo que veníamos con ganas de hacer esto y tenemos un invitado espectacular también que ya se va a estar presentando pero que seguro lo conocen también y empiezo por aquí abajo hoy sin túnica y en calidad de jugador así que soy león voy a estar interpretando a ricardo manfred tremendo ahora vamos a ver un poco acerca de qué se trata de eso y tenemos también a davos de dado manija de farol y de un montón de proyectos más que hoy se sumó a jugar con nosotros gracias muy bien muy bien yo voy a estar jugando a damián el gaita bien bien lucasos hoy hablando de lucasos obviamente no decepciona jamás acá tenemos a bachi cómo estamos bachi yo tenía que hacer algo además de tener esta pobre camisa pero va a haber explicaciones porque tengo esta camisa voy a jugar a máximo farías perfecto y bueno y tenemos un montón de cosas para contarles acerca de este stream así que esperemos que les guste de momento lo primero que vamos a hacer va a ser ver una intro espectacular que viene de la mano de bachi también y agradecerle a trasgo a matt por las ilustraciones bachi también por este hermoso overlay y esperemos que esta partida les guste tanto como a nosotros jugarla nos vemos ahora con después de la intro me sorprendió ya miro que ahí al principio la intro dura más o menos por ahí querés ir al baño anda tranquila vamos paucar a cambiar de música M Díaz Y volvimos de la intro, intro espectacular, muchas muchas gracias a Chile, la verdad que tremendo laburazo Y arrancamos esta partida, si así ustedes quieren, así que nos vamos a ir hacia un lugar que se llama Puerto Azul Tal cual como esta partida Puerto Azul es una ciudad costera del sur de Argentina El frente de esta ciudad da a la playa El inmenso océano se abre hasta el horizonte Y todo es mar y cielo al frente de Puerto Azul Pero en la parte trasera, detrás prácticamente todo Es una reserva natural Atravesada por varias carreteras que llevan hasta el puerto y que lo comunican con varias de las otras localidades Y en esta ciudad viven un montón de personas y un montón de gente que ya vamos a ir conociendo Pero ahora va a ser turno de que conozcamos a la gente que va a estar jugando por acá Así que si les parece les paso a contar un poquito de qué es lo que pasa Voy a cambiar esta música porque lo que acerca de quién quiero contarles tiene como una vibra un poco más rara Es la mañana La primera hora de la mañana En una casa en pleno centro de Puerto Azul Puerto Azul no es un pueblo muy grande Pero aún así Tiene un espacio más céntrico Y en esta casa grande De dos pisos En una habitación se acaba de levantar Alguien a quien en el pueblo Conocen como el Gaita Debajo de su casa Una casa grande, prolija Hay una tienda Ahora que tiene el portón de metal cerrado Tiene algunos grafitis Que tienen tal vez tantos años como la tienda mismo Y fuera Descansa el cartel Enorme de madera Que reza Justamente el Gaita Compra-venta de artículos usados Y otro montón De descripciones Tanto en la pintura De los lados Pero dentro justamente Se viene levantando Un tipo Que camina hacia su baño Tiene las manos de agua Se las pasa por la cara Y levanta la mirada Para ponerse frente al espejo Y Davo Contanos Que es lo que se ve Frente a ese espejo Bueno Ven a Una persona De Alrededor de 40 45 años 43 años Por ahí No mal llevados igual Tiene el pelo un poco Entrecano Y se tiene el pelo largo Le empieza a ralear un poco el pelo No tiene tanto Pero tiene el pelo largo Y lo tiene como atado En una trenza media finita Que la tiene hacia atrás Y tiene puesto Una camisa Suele usar muchas camisas Y está Está cansado Un poco cansado Aunque recién se levantó El día para los comerciantes Suele ser duro Y Tener tu tienda debajo de casa Llega a ser Prácticamente Un alivio Porque Después de un par de minutos De dar la vuelta Bajas con un café En la mano Para abrir esa Persiana Que todos los días Te deja ver Al final de la calle El azul del mar Y las nubes Dándose vuelta En el horizonte Hoy está Particularmente frío Así que Se nota Bastante En el ambiente Algo interesante Que les quería comentar Acerca de esta partida Es que No vamos a estar Utilizando un mapa O un talero de combate Sino que toda la investigación La vamos a estar realizando En este tablero Que están viendo En pantalla Así que por ejemplo Lo primero que vamos a ver Es La foto De esta ilustración De trajo De El Gaita Formamente Y además Gaita Contanos Un poco más Acerca De Esa afición Oculta Que se llama Foro 33 Sí Portal Portal 33 Portal 33 Es un Es un foro Al cual Hay que tener acceso Para entrar No todos tienen acceso Podría ser que Es Casi De la Deep Web ¿No? Aunque En esta época Todavía no existía La Deep Web O estaba Casi Por existir Porque estamos En época De Dial-Up Tengo entendido Ajá Es decir Exactamente Las comunicaciones Son telefónicas Pero bueno Es un foro En el cual Yo paso Muchas horas Conectado Y en el cual Intercambiamos Información Que nos gusta Que nos gusta Leer Los aficionados A ciertos temas Parece turbio Pero no lo es Bien Apenas Bajes a tu tienda Te va a llamar La atención Que A través De esa única Rejilla Que queda Para pasar Cartas Y facturas Boletas Etcétera Hay un único Paquete Caído Hacia el lado De adentro De la tienda En un sobre Marrón De papel Bueno Papel Ese Amarronado Craft Madera Exacto Madera De los De los sobres Y Está algo Inflado Un poco Un poco Gordito Y mientras Bien Vos pasa por eso O a lo mejor Hacer otra cosa Prácticamente A la salida De Este pueblo Se está Preparando Alguien más Bachi Contanos un poco Acerca De Farías El cabo Máximo Farías Se está preparando Porque en realidad Ya está listo Ya fue A la comisaría Volvió Porque le mandaron A buscar facturas Y bueno Es un cabo Tienen que hacer Lo que le dicen Así que se llevó El auto El único auto Que tiene la comisaría Porque es la única Comisaría de Puerto Azul Se llevó a Lía También Porque bueno Le gusta pasear Así que La va acompañando En el asiento De Del lado Y Lía es Y Lía es Justo Máximo Se da vuelta Como para Acariciarla Es una Perra ovejera Viejita Más o menos Unos Diez años Por ahí Que tiene la Trompita ya Canosa De los años Y Es el único Que le da bola En la comisaría Así que ella Lo sigue a todos lados Y a Farias No le molesta Para nada Así que Está con el auto Yendo a comprar Facturas En la camisa Que debería ser Un poco Un azul Un poco más fuerte Pero era una camisa Gastada Que tenían por ahí Como Farias ponete esto Está todo bien Pero no dice Ni siquiera policía No importa Farias vos ponete eso Ya todos te conocen acá Es Un tipo joven No debe pasar Los Treinta Y dos Treinta y cinco Por ahí Debe estar Y Es morocho Tiene el pelo bueno Tiene que estar arreglado Él Pero siempre Se permite Tener el lapicito En la oreja Porque le encanta Cuando está Boludeando Que no tiene Mucho tiempo Para boludear Porque lo mandan Todo el tiempo Hacer cosas Y recados Se queda Jugando Sus Pictologic Así que Tiene una misión Farias Conseguir facturas Bien Y mientras Faria Maneja Y va Moviéndose Hacia la otra punta Del pueblo En el único auto Un poco despintado De la De la comisaría A toda velocidad Por su lado Cruza Tal vez el auto Más lujoso Que ha visto este pueblo En muchísimo Muchísimo tiempo Un Ford Mustang Negro Muy Muy Vistoso Que va A alta Velocidad Comparado A la velocidad Que Los autos De este pueblo Suelen Suelen ir Dentro Apenas Iluminado De un lado Por el Por el sol Saliente Detrás De todos Los árboles A la espalda De Puerto Azul Viene alguien Y ese alguien Deons Contanos Quien es La gente M Esta Siempre serio Siempre decidido Y Tiene Una misión Que cumplir Acá Viene escuchando Ruido de estática Porque Está seguro Que hay mensajes Hay Información Que está pasando Que no se quiere perder Viste Un traje negro Camisa blanca Corbata Negra Usa lentes Que recién Se los recetaron Así que Está todavía aprendiendo De que se trata Viene solo En la siguiente Acompañación No hay nadie El resto El auto Está vacío Y así como Le gusta Pero sabe Que Necesita ayuda Para trabajar Perfecto Ese auto Se va A Dirigir Seguramente Ya A nuestro Próximo destino Pero mientras Davo Comentanos Que tal El Gaita Y este Y este Paquete Bien Probablemente Lo Lo agarraría Pero enseguida Lo pondría Contraluz A ver A ver Que veo Antes De abrirlo No sea Que Me lleve Una sorpresa Perfecto Dentro Es una forma Plástica Habitual De cosas Que te envían Que te envían Esta vez No hay Remitente Pero Si lo dejaron Ahí Porque va Sin dudas Destinado A vos Ok Bien Lo voy a abrir Y dentro Y dentro Te vas a encontrar Con una Cinta De audio Un Casete Que No dice Nada Salvo Ves en la etiqueta Que tiene fecha Y hora De Anoche Esta madrugada Ok No dice Absolutamente Nada No dice Absolutamente Nada Esta Rebobinado Esta Rebobinado Esta listo Para ser reproducido Bien Lo voy a reproducir O sea Voy a buscar Mi reproductor De casete O mi Walkman Probablemente Tenga Un Walkman Ok Lo voy a Meter ahí Adentro Y Mientras Vos Vas a buscar Ese Walkman En la parte Del frente De tu tienda Un Ford Mustang Negro Separa Y Mientras Vos Tratas A lo mejor De pensar Quien Está Ahí Dentro Te Pregunto Leons Si Ajá ¿Por qué El agente M Se encuentra En Puerto Azul? Tengo que Investigar Una Transmisión De una Radio Que Al parecer Está Mandando Señales Que pueden Ser De interés Gubernamental Bien Pasado Un par De Minutos Con ese Mustang Parado En la Puerta Vas a ver Gaita Como de Él Se baja El tipo Más Elegante Y sobrio Que hayas Podido Ver En Mucho Tiempo Vestido Completamente De negro Camisa Blanca Corbata Ajustada El Porte Sin dudas De Un caballero Y se va a dirigir A tu puerta Ok Miro ¿Está tocando La puerta? Sí Tiene el cartel De abierto Entro Bien Probablemente Unas campanitas Hagan ruido Sí Encima De la puerta Una Campanita Con un Arco Curvo Hace 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 El ruido Tan característico De tu puerta Que has escuchado Durante Años Y Años Lo primero Que ves Al entrar Desde La puerta De vidrio Ahora ya En todo su esplendor La tienda Iluminada Y con las persianas Altas El agente Medio Se sorprende Por la cantidad De libros Y antigüedades Que ve Alrededor De todo El lugar Desde Fuera No parece Tan grande Esta tienda Pero De hecho Bastante completa No solamente Con antigüedades Normales Que uno vería Por ahí Sino con cosas Históricamente Importantes Se podría llegar A decir Con cosas Antiguas Y material Histórico Podría llegar A ser Relevante Para investigadores Y demás Pero al mismo Tiempo En el mostrador Es Algo que No es Tan común De ver Justamente Ahora Y ves que Tiene montado Todo un sistema De informática Encima De El monitor Y te encontrás Al propietario Al dueño De este sitio Parado justo Al lado De su Lugar Para atender Con un Walkman En En las manos Y una cinta En la otra Buen día Buen día Buen día ¿Está buscando Alguna indicación? Sí 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 Justamente ¿Qué tal? Agente M ¿Puede decirme? Estoy buscando Una persona llamada O que le digan El gaita Puede ser Sí Agente Soy yo ¿Cómo le va? Ah Es perfecto Bien Usted Vive acá ¿Verdad? Tiene Es oriundo De la zona Conoce el lugar Es popular Entre la gente Popular no diría tanto Pero sí Nacido Nacido y criado En Puerto Azul Bien Consume Consume Cosas del lugar Comida A ver música A través de la radio Sí 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 Escucho la radio ¿Sí? Sí Sí También Bueno Si está buscando Alguna recomendación Gastronómica Quizás no sea la persona Más adecuada Para ayudarlo Pero Volvamos a A la radio Porque Parece que sí Tiene información En la radio O si hablamos De comida No Pero la radio No la descartó ¿Por qué? Porque todo el mundo Escucha radio No sé Yo todo el día Escucho radio En mi local Acá Sí A ver Ponga radio Prendo la radio En la estación Que siempre escucho La radio Apenas La encendés Suena con una voz Estridente Y joven De un muchacho Que está contando Anécdotas Y Contando cerca Del próximo Encuentro De pesca Que se viene Puerto Azul A ser la sede Del encuentro Regional Del pescado frito Así que Están armando Tremenda fiesta Y Si uno se fija En detalle Es que la radio Tiene el dial Sucio De no cambiarlo Esta parece ser La única radio Que medianamente Se escucha más En el sitio ¿Qué frecuencia Tiene 99.7 Veo un setup Muy elaborado Para Para aumentar Artículos usados De un Puegrito del interior Perdón De las palabras Bueno Mi tiempo libre Me gusta jugar Juegos Pentium 100 Última tecnología No sé si la conoce Si Por eso me llama la atención No se ve muy seguido Menos al aire libre Puesta A una A un vidrio De distancia Del Interferi Bueno Pero bueno Yo Algo conozco De De electrónica He estudiado De joven Así que Puedo dar de mantenimiento No tengo mucho tiempo Vos sabés De donde vengo yo ¿No? Vos me reconoces ¿Eh? No ¿No? No la verdad que De Buenos Aires Calculo Si Pero no me refiero a eso Tenemos todo un archivo Va a ser Tu ocupación Tu vivienda Y necesito un poco más de colaboración Ahí está Davo te voy a pedir que por favor hagas una tirada de ingenio Ok ¿Bien? Primera tirada Primera tirada Para aquellos que nos estén viendo Les comento que los dados no están a la vista Porque Simplemente No son tan relevantes Pero estamos jugando Ratas en las paredes Que es un Tema muy fácil De estilo PBTA Davo acaba de sacar un 8 Quiere decir Que es un éxito Todo te empieza a cerrar Ahora Si Hay un tipo Vestido de negro De un Mustang negro En que jamás habías visto en este sitio Alguien que Llama la atención De equipo Alguien que entra Sabiendo todo Cerca de lo que estás haciendo Que es lo que tenés encima de la mesa Y Sumado a esta cinta misteriosa Unas Algunos puntos Empiezan a A conectar Tal vez te estén buscando Tal vez Tal vez esta agencia Quiera algo de vos Tal vez publicaste información Que era demasiado sensible Como para ser publicada en internet Pero conoces Has escuchado hablar un poco Acerca de Las personas de negro Si Dos preguntas Primero Me saco Mi comunicador Gato Paría ahí Primer contacto Con Lugareño Estamos En negociación Dos preguntas No, no Al DM Primero Le voy a preguntar Adelante Adelante Tengo algún Arpón cerca Usado Sí No solamente un Arpón Sino Un Paragüero Lleno de Espadas Viejas Y oxidadas En ese tipo Perfecto De cosas Sí Me voy a poner serio Lo voy a mirar A los ojos Y le voy a decir Agente M Me dijo ¿No? Así es Mire No quiero Tener nada Que ver Con ustedes Sea lo que sea Que están buscando Son gente Que no me interesa Tratar Simplemente Y le voy a pedir Por favor Que se retire De mi establecimiento Yo entiendo No todas las personas Están dispuestas a conocer La verdad Y hacer algo al respecto Pero sabés que también Vamos a necesitarme ayuda ¿Por qué? Antes de retirarme ¿Cuánto está este? Tenía algún cómic ahí ¿Cuánto está? ¿Para usted? Dos mil dólares Dos mil dólares Bueno y se la más ayuda De la que yo pensaba Voy a estar Bueno vas a encontrar Tras mi auto Cuando Las papas quemen Avísame Cuando te girás Hacia la puerta Ve El audio de la radio Se detiene Y lo único que vas a escuchar Es una interferencia De agudos Que suben Y bajan Durante un par de segundos Pero mientras En el otro lado del pueblo En una comisaría Una vez despachados Toda la cantidad De facturas Requeridas Por el comisario Y subcomisario Del pueblo Parías Va a Sentarse Ahora sí A su escritorio A encontrarse Con su sudokus Y con Todos los juegos De mente Que Tanto le Le agrada hacer Pero Frente A Todas sus revistas Encima de la pila De revistas En las que Pasa Los días Hay una nota Amarilla Una Una sticky note Un Un post-it Exacto Un post-it Que no tiene Mucha información Simplemente Es una nota De alguien Que atendió El teléfono Seguramente La gente Que vino A limpiar A la noche Atendió El teléfono En la comisaría Porque A ver En este pueblo Nunca pasa nada Me voy a dar vuelta Porque estoy Frente O sea Mi escritorio Es básicamente El escritorio Al que va la gente Para Hacer Cosas Entonces me voy a dar vuelta Como para mirar Los otros dos Que están re tranquilos Comiendo facturas Hablando de boludes Con la notita Eh ¿Quién tomó Esto? ¿Saben? Bueno Ni idea No Ni me fijé Que habían dejado algo Te dice el comisario El comisario Es un tipo Mayor Eh Hace muchos años Que trabaja acá Realmente creo que La última vez Que lo viste salir En el patrullero Fue porque Se le había roto Su auto Y tuvo que ir Al taller A buscarlo Y dejó El auto De la policía Y vos tuviste Que ir caminando A buscarlo Y después Tuve que remolcarlo Si fue un kilómetro Fue Bueno Todo eso Eh Y el otro Que está sentado ahí Es el subcomisario Que te dice No Y lo ves de haber dejado La gente limpieza Seguramente Te llamaron a la noche Ellos toman Toman nota Bueno Vieron que yo les dije Que capaz que Teníamos que pedir Que tuviera alguien más Para hacer costumbres Rotativos a la noche Porque yo no puedo Venir siempre No Si yo ya Ya hablé Ya pedí a Buenos Aires Mandé una carta Certificada Además Y me van a estar comentando Yo creo que Dos o tres meses Vamos a tener novedades Por sí o por no Igual te mantengo al tanto Dos o tres meses Bueno ¿Qué va a pasar En dos o tres meses? No sé Nos van a llenar de notitas Pero bueno Voy Y qué dice Y que dejaron un auto Abandonado Por las doce ¿Ustedes escucharon algo? Ah Kilómetro doce Debe ser Sí No No escuché nada Pero Y no sé Anda a ver Sí, sí Bueno Me llueve el auto de nuevo Y me llueve el día Y bueno Saco que dé unas vueltas Dale, dale Cargá en Afta No te olvides Y decí que es más bien No Digo Dale Voy Apúnten Se está por ahí el Faria Lo sé a vuelta Bueno Acuérdense De atender el teléfono Suena Demótense Entendan acá A mi escritorio Voy a pedir a Buenos Aires También Uno de esos teléfonos nuevos Que no tienen cable Así no me toque ¿Ustedes? De una Dale No dice nada Se da vuelta Llama A Lía Con un chasquidito Y nada Y se sube de nuevo al auto Con la notita Que la pega en el espejo de retrovisor Se queda un rato Contemplando el espejo de retrovisor Va a encender Y va a ir al kilómetro dos Bien El kilómetro doce No es A doce kilómetros Del centro de esta ciudad En todo el sentido Es bastante menos Es el kilómetro doce Desde la plaza Del pueblo Más cercano Son poco más De veinte kilómetros Hasta el otro lugar Pero Nada Este lugar Cuenta desde el otro lado Así que el kilómetro doce Es una parada Bastante conocida Porque para los locales Cuando Cuando el frío No es tan Tan duro Con la gente Y para aquellos Que disfrutan un poco De la playa En verano Es un buen lugar Te vayas acercando Vas a ir viendo Como Justamente A Uno de los lados Hay un auto Azul En perfecto estado Con la puerta Del conductor Abierta Simplemente estacionado Voy a ver si funciona En la radio De la comisaría A ver si alguno Está dando pelota O no Alguien responde Cuando yo hago contacto O algo Si Al ratito te responden Si Alguien está masticando Que era Les voy a pasar Esta patente Anótenla Dale Bueno A ver Y Les paso la patente Que veo que tiene el auto Tienen ahí 16 números Si Las patentes viejas Tenían la banda de números Me arrancaban Uh Eh Les suena de algo Alguien que haya pasado Con algún Problema Porque Lo veo el auto Caber A ver pará Dame un segundo Que voy al registro Aguantame eh Si querés Te hago música Ascensor No 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 Está bien Bueno Dame Dame 10 minutos Y ya te En 10 vuelvo Yo te llamo A llamar No yo te llamo Bueno Bueno si no me llaman Lo llamo Si 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 no me llaman Lo llamo Voy a cortar ahí Voy a bajar El día baja conmigo Así contento Alfateando para El airecito Que se huele de playa Y me voy a acercar Como el auto Voy a mirar a ver Si hay como unas marcas De que frenó de golpe En el asfalto Algo Ok Haz una tirada De investigación Investigación Ah Ingenio En este caso Si perdón Entendí No hay problema Uff No hay Algo que te diga Que este auto O frenó de golpe O tuvo Alguna especie De accidente Ni Ni nada Por el estilo Sino que De hecho Parece simplemente Que lo dejaron Al costado De la ruta Y listo Y al acercarte Va a ser que De hecho Tiene las llaves Puestas Bueno ¿Las llaves Tienen algún Llavero? Si Se ve como Tienen Un par De llaves Más Como de una Casa Si Un Llavero De la radio Un sticker De la radio Pegado 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 Justo En En el tablero Una cartera En el acento Del acompañante Y en la parte De atrás Ves Un Un mapa Lo que parece ser un mapa Porque no es un mapa De la tierra Sino que es un mapa Estelar Un mapa De las estrellas O sea que Farías a ver Un fondo medio Negro Azul Con puntitos blancos Con un montón De puntitos blancos Interconectados Entre sí En dos Círculos El que Dice Hemisferio sur Es el que Está hacia arriba Y el otro Está semidoblado Un poco Hacia abajo Como si el conductor Fuese mirándolo Hacia atrás De De a rato Encima la luz Todavía está Prendida Un poco Parpadeante Seguramente Por la Por la batería Y Eso está Si Si salgo O sea voy a sacar Por si las dos de la llave Si salgo Y pongo la mano Sobre el capó Está caliente Como si hubiera sido Recientemente dejado No Estoy completamente helado Helado Frío Frío De hecho Está un poco mojado Eso quiere decir Que pasó toda la noche Ah y adentro también Está mojado el asiento Del conductor El asiento Del conductor Como un poco de oro Bueno Voy a volver al auto Voy a abrir La La guantera O no sé Algo Está cerrada con llave Pruebo alguna De las llaves Del llovero Y probás La del auto Y justamente Abre Dentro de la guantera Vas a ver Una billetera Y Un sobre Cerrado De papel marrón Un on Algo Muy finito Liviano Adentro Y otro Sobre Cerrado Perdón Abierto Con una cinta Un cassette No veo marcas De que se haya llevado a cabo Ningún crimen O sea No Simplemente parece que El Que iba en este auto Abrió la puerta Y se fue Como para aclarar Farías Es la primera vez En su vida Que tiene que revisar Un auto vacío Porque por lo general Son autos En los que va gente Que toma de más Y que va rápido Pero Puerto Azul O sea que Cuestión de frenar Y decirle Cacho No lo hagas De nuevo Por favor O te voy a tener que dejar Una noche En la comisaría Y Cacho llorando No está bien No lo voy a hacer No Esta es la primera vez Que veo algo así La billetera Documento Tiene De quien es Si Cuando agarras la billetera Vas a abrir Y vas a ver una cara Conocida Dentro Ahí está Ahí está su DNI Su Distro de conducir Hay Plata en efectivo Incluso una tarjeta De crédito Es La billetera Es De alguien que vos Conocés muy bien Es una locutora Radio Quien Vos nos podés contar Que Que relación Has tenido alguna vez Y su nombre Es Abril Y apellidos Pérez Abril Pérez Ahora le hace ruido Entonces De que Esa patente De algo Le sonaba Y que tiene El sticker que tiene Es el de la radio De Puerto Azul Si Como que Re fanática Que carajo Máximo Conoce De la secundaria De Abril Antes de que se fuera A la capital A estudiar Y terminar sus estudios Terminaron Una relación Algo Algo Súper informal Y Le sorprendió Que volviera Me pareció muy extraño Pero Por otro lado Es la persona Más conocida En el poli Y de hecho Medio en la zona También porque Es muy buena locutora Y tiene un programa Re divertido Así que Eso le llama Por completo La atención La billetera Estaba Cerrada con llave En la guantera Y en la cartera ¿Qué hay? En la cartera Ves Un par de binoculares Hay papeles Como de compras ¿Querés revisar Un poco más En profundidad ¿Qué es eso? O simplemente Antes Voy a La billetera La voy a agarrar Pero la cartera La voy a dejar Donde estaba Y estoy todavía Pensando No caigo bien En la cuenta Y me vuelvo al auto A ver si están Intentando llamar A la radio Si no voy a llamar yo Y todavía No te han llamado Ves a Lía Mirando hacia adelante Y olfateando el aire Eh Me quedo mirándola Y intento volver a llamar A ver si me responden Algunos de los giles Te responden De nuevo Y está tu subcomisario Eh Cabo Faría Qué suerte que llamó Lo estábamos esperando Que llamaran Pero Bueno No importa Eh ¿Hay alguna Denuncia De una persona Desaparecida Algo? Porque el auto Es de Abril 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 Ah Abril La de la radio Bueno no A ver Dejame que voy a llamar A la radio A ver si me dicen algo Dale Cris ¿Esta ruta Hacia dónde va? Esta ruta Conecta Eh Varios pueblos Acá de la De la costa Sí Pero Se va moviendo Todo por el Por la costa Hacia Sur Norte Sur Hacia Provincia De Buenos Aires Y Norte Hacia Mordor Mordor Ahí no vamos a ir ¿La estación De radio Queda dentro De la ciudad O queda afuera? Queda a las afueras De la ciudad Hacia el lado Contrario De donde vos Estás Ok Entonces Faría Estar completamente Desconcertado Por esto Eh Bueno Sí Me pueden llamar En 10 minutos Y si no Bueno lo vuelvo a llamar yo No importa Sí perfecto Para ver si Fue a la radio Eh Bueno No querés Bueno sí Dale Dale Sí Yo te llamo No quiero No no Perdón No te hablaba A vos Le preguntaba Al comisario Si no quería Otra factura No importa No importa Y de ahí Sentado donde estoy Voy a ver Qué hace Lía Porque Estoy pensando Qué carajo voy a hacer Lía te mira y salta Y Empieza a correr Hacia adelante Y chaval Voy a gritar Como Lía Pará Y Voy a Perseguir Ay Dios Vas a correr Un par de De metros Y más adelante Hay una curva Y donde Lo que ves delante Es bastante particular Porque no Suele Haber este Pasar esto Y es un camión Al costado De la ruta Un camión Grande Con una Un remolque Lleno de metales Si Y Está cerrado Las Las luces Están prendidas Pero tampoco Está chocado Ni mucho menos De hecho Está apenas Al costado De la ruta ¿Lía frenó Frente al camión? No Siguió Corre por detrás Y se va justo Porque Este camión Se estaba yendo De este lugar ¿Si? No estaba Corre justo Hacia Donde está La cabina Y ladra Ahí Un par de veces Eh Ok Le Me voy a ir acercando Lentamente Tengo una muy mala impresión Así que voy a llevar Mi mano A mi cintura Porque esto Está todo muy extraño No voy a sacar el arma Ni nada Solo precaución No No hace falta Por ahora Nada Nada extra Y le voy a decir como Lía Vení para acá Lía Y me voy a acercar A ver Si se asoma Alguien a retar A la perra Después de un par de ladridos Se abre la puerta Desde dentro Es bajar A un tipo Con un gorro De lana Un poco barbudo Barba oscura Nariz anchas Ojos cansados Que da un paso Hacia afuera Del camión Mira hacia arriba Como si el sol Le quemara Y después Te mira a vos Y mira Alía La perra Uy Me debo haber dormido Si Frenó Acá Al costado Del camino Para dormir Antes de seguir La ruta O No No me acuerdo Lo último Que me acuerdo Es que Crucé un auto Que estaba Parado Y Y después No pasa nada Después me dormí Se ve Eh Se quedó dormido Disculpe Pero lo tengo Que preguntarle Consumió Algún tipo De sustancia Mate No Bueno Ya sabe A qué sustancia Me refiero No No Yo no tomo Cuando manejo Yo tengo Libreta profesional A pesar Que a mí Me la van Me la sacan Bueno Me puede Mostrar Los Papeles Del vehículo Por supuesto Por supuesto Y Se mete nuevamente Adentro del camión Y baja con una carceta ¿Lía qué hace Mientras como que Intentó meterse en la cabina? No Es como que Mira Por debajo Del Del camión Da vueltas Huele Mira Huele el aire Nuevamente Mira hacia Los árboles Bueno Estoy como Re atento A lo que está haciendo Más que nada Lía Pero bueno Reviso los papeles Coincide el nombre Del tipo Está todo bien Ves su DNI Ricardo Ves el camión Ricardo Está todo Todo en orden ¿Qué tal? Ricardo Le consulto Está de pasada Por Puerto Azul No es que Viene a quedarse No, no Voy pasando No sé si vieron Pero están instalando Una petrolera nueva Acá Para ahí Para el sur Y estoy transportando Materiales Así que Puede abrir Para que chequee La mercadería Muy rápido Sí, sí, sí Y ves que Va por el lado Del camión Agarra Una escalerita Te metas La engancha Te sube Tres escalones Levanta la lona Y dentro Efectivamente Hay un montón De hierro Muchas toneladas Lo que está pensando Faria Es no hay espacio Para que entre Ninguna persona Ahí me imagino No, no, no Está A tope Bien Voy a dar como la vuelta Voy a ver las ruedas A ver si hay alguna marca De no sé De que haya Frenado O algo Si hay una marca De que frenó De golpe Es el ¿Cómo está La marca En el piso De la frenada Del camión Y viéndolo Desde otro Este otro lado Ves que es una frenada Bastante larga Como Como apurada Tal vez Unos Cien metros De derrape De camión Creo Dice que se quedó Dormido Don Roberto Y serían como Las Doce y pico Doce Hay que Pegar una frenada Que es lo Que vio Que No sé La verdad No me acuerdo De nada Yo venía Escuchando la radio Lo más tranquilo Es más Estaba pensando En que iba a llamar Para pedir un tema Y Ah no Vi un auto Si No me acuerdo Muy bien Le digo La marca del auto Que está atrás No lo voy a decir Que lo oí Le digo la marca Si Si Yo pasé despacito Por ahí Si Y después aceleré Y mi intención Era avisar Que estaba ahí Pero no me acuerdo De nada Y vio que Había una persona En el auto Y había un accidente Estaba pidiendo ayuda Las luces No había nadie No había nadie Eh Bueno Espérame acá Un instante Le voy a devolver Sus papeles Y me voy a ir Para el El auto A ver si efectivamente Hay alguien denunciando Que esta desaparecía Abril O si fue la ocasión Algo Eh Y mientras vos caminas Hacia el auto Es unos 500 metros Eh El tipo se estira Oh Mueve la espalda Hace ruidos Ves que se doble un poco Y que Eh Buscan sus bolsillos Y sube al camión Como buscando Por el piso Hasta que Lo ves bajar Con un ladrillo Así grande Un teléfono celular Que despliega Una antena Y ves que empieza A marcar Y a llamar Mientras el llama Y vos te vas Hacia el auto Eh En el comercio Del gaita Acaban De escuchar Esta frecuencia Esta interferencia En En la radio Unidos agudos Y luego Unos bajos Muy potentes Agente M Eh Te voy a pedir por favor Si podés Hacer una tirada De Ingenio Apenas escuchás Los sonidos Tenés una idea Clara De lo que podría Llegar a ser Esta interferencia Ahora Gaita Te pido por favor También Una tirada Ingenio Ok Cinco Es la cosa más rara Que has escuchado En tu vida Pero no tenés Ni idea De por qué Está sonando Eso En la frecuencia Eh Pero es algo raro Que hay una gente En tu tienda Y hay algo Está pasando Y vos no estás al tanto Y es raro Porque vos soles estar Al tanto de todo Subirle un poquito ¿Cómo? Subirle un poquito Voy a subirle Detrás Se escucha Música Y voces Pero parece que la frecuencia Fue interferida Y se escuchan Sonidos que oscilan Arriba Abajo Y después de un par de segundos La radio Se queda en completo silencio Y nuevamente La voz del locutor Un segundo después Inunda la frecuencia Te voy a decir Si pensás que soy boludo Estás llameando la señal ¿Le metiste un llamar? No No, 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 no Pero alguien lo hizo No, pero alguien lo hizo Y me interesa saber quién ¿Hay alguien más en este pueblo Que tenga Las capacidades Tecnológicas Que tenés vos acá? Yo conozca No, no No, no Corregime si no Si me equivoco No, sos el único Que está al tanto De todo esto Es más La mayoría no sabe Ni cómo se prende Una computadora Bien No, mirá No Desconozco ¿Sabés dónde queda el radio? Sí Le digo que quedan las afueras De mi local ¿A cuánto sería? Más o menos Y tal vez unos Cuatro kilómetros Bien Bien Es bastante grande el pueblo Sí No vive tanta gente Pero es muy espacioso Claro Ah, entiendo La estación de radio Queda saliendo Hacia el otro lado ¿Sí? No del lado De donde De donde venía Justamente la gente M Sino hacia el otro Y Claro Está sobre Sobre la parte La parte más alta Justamente del pueblo Es una periferia Donde hay casas Bastante grandes Y demás Pero Es un edificio De dos pisos Con una antena Súper grande Encima Antena Que se conecta Con A su vez Con otro repetidor Que hay Encima de uno De los puntos Elevados Acá cerquita Del Pueblo Así que el alcance De la radio Es bastante grande De hecho Claro Bueno, le digo Que lejos de la ruta De donde viene él Eh ¿Por qué? ¿Qué te molesta? De la radio No, no Molestarme no Pero queremos saber Hay que asegurarnos De donde viene esa Esa perturbación En la señal Hay que Eliminar Cabo suelto Asegurarnos De que De que sea simplemente Un problema De transmisión Como puede Tener cualquier otro radio Me preocupa La palabra Eliminar Después de Cabo suelto Antes digo Cabo suelto Es lo único Que se puede hacer Con un cabo suelto No, bueno No creo que sea Lo único Que se puede hacer Con un cabo suelto Ajá ¿Así? ¿Cómo qué? ¿Qué otra? ¿Qué propones? Y miro Misteriosamente Y muy serio El local Este Extintor Está ¿Está funcional? ¿Está en servicio? Miro la fecha de vencimiento Eh Para nada El último service Fue el 85 Cuando lo compraron ¿No? Claro Está a la venta Si querés No Pero Quiero ayuda Necesito ayuda Como dirigente Y vos también ¿Por qué yo Necesito ayuda? Porque este es tu pueblito ¿No? Acá vivís vos Querés estar Tranquilo Querés tener Tecnología De punta Escondida En el medio De la nada Haciendo tus cosas En internet Con el Foro ese Con el que hablás Y que no te moleste nadie Todos queremos cosas Necesito ayuda Con esto de la radio Nada más que sabes Tal vez Tu vida sea un poco Más interesante Quiero 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 determinar Si Lo siento Sincero Lo que me está diciendo O me va A atar Eliminar Al cabo suelto Bueno Adelante ¿Qué es lo que Tengo que tirar De ingenio? Por favor De nuevo 8 Es sincero Realmente es sincero Lo que te está diciendo Vos Te fijás en su cara Es un tipo Que está curtido Se le ve Se le ve Impoluto Se le ve Como con una presencia Intimidante Incluso Pero Detrás de eso Ves a alguien Que Que está podrido De hacer esto Tal vez Alguien que Loco Ayudame Necesito a la radio No conozco nada En este pueblo De mala muerte Me decís 4 kilómetros Para allá 4 kilómetros Para acá Esto es todo Tierra Árboles Y agua Es un poco Eso Vos sentís Como un poco De Y además Te está tirando Mucha información Acerca de vos O sea Si quisiera Sabe mucho Acerca de vos Este tipo Claro Si quisiera Haría algo Realmente Eso me está Ok Bueno Voy a Voy a sacar De abajo Del mostrador El walkie talkie Me voy a poner Enfrente de la mesa Le voy a sacar El plug De los auriculares Digo Me llevo esto Antes de que entraras A ver Calculo que tiene algo que ver Con esto que estás hablando Y lo voy a reproducir Bien Te acercás A A la radio Ahora Ya no en tu En tu walkman Lo pones en la casetera Vas a Escuchar Un par De minutos De Estática Luego la voz De alguien conocido Tenés un amigo Participante del foro De las pocas personas En este pueblo Que tal vez compartan Esta afición con vos Y Es operador En la radio A veces te envía cosas A veces te manda Material Canciones nuevas Pero otras Te manda curiosidades Cosas que pasan Testimonios de gente Que habla A la noche En la radio Sobre todo En los programas Que salen Desde las 12 De la noche Ya muy poca gente Y Pero a veces Cuentan cosas Interesantes Y Una buena manera De mantenerse Comunicados Después de un par De segundos De Trática Total En sus oídos Empieza A sonar Lo siguiente Sonaba recién En la noche Lo nuevo De Jamiro Quay Bien arriba Espero que Con estos temas No se estén durmiendo Los que nos están Escuchando del otro lado A ver que tienen Para decir ustedes Pidan su tema A nuestro número habitual Y A ver a ver Ya hay alguien llamando Quien está del otro lado De la línea Hola Beto Habla Ricardo Acá de la empresa De camiones Te estoy hablando Desde el camión Ricardo Como estas Desde el camión Nos estas hablando Si La petrolera nueva Esta que viene a instalarse Nos dio celulares A todos los que estamos Trabajando en las obras Así que ahora Los estoy llamando Mientras los escucho Como todas las noches Que bien Estas transportando Tecnología con vos ahora Si Bueno Llamaba para avisar Que en el kilómetro 12 Vi un auto Al costado de la ruta Y me pareció Que no había nadie Pasé despacito Por si necesitaban Que los remolque O algo Pero me pareció Que ya se habían ido Así que si alguien Sabe de quien es el dueño O que Nada Que avisen Que sigue ahí Bueno Claro Las ondas De la 99 Llegan a todo Puerto Azul Así que de seguro Le llega la info ¿Querías pedir algún tema? Eh Si Quería pedir Si me podías pasar ¿Ustedes también están viendo eso? Miren afuera rumbo a la ruta Eh Díganme que ven esas luces Son como tres estrellas girando De colores Están girando Y subiendo Ricardo Estoy viendo Desde el edificio De la radio Y si Veo las luces Manejá con mucho cuidado Estoy Estoy más cerca Y Estoy viendo prácticamente Desde abajo Ahora Tienen forma de triángulo Y rotan A ver Voy a parar Porque las veo moverse De la ruta Todos están cambiando De rumbo No se van para adelante A ver No 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 Estamos volviendo Dale la vuelta Ricardo Sería ahí Ah la puta madre Están bajando La ruta Mierda Mierda Y eso Te llevo por cassette Si Eh ¿Cómo se llama Mi amigo? Fernando El operador De la radio Por la noche Se llama Fernando ¿De qué dice? Es amigo mío Calculo que De ayer a la noche De ayer a la noche Parece que llegamos tarde ¿A quién le hablás? No importa Eh Llevame con tu amigo Bueno Tengo que cerrar Para que le aviso A mi esposa Que Que se encargue De las cosas acá Eh Lucy Y voy a ir a A buscarla Me robo el cómic ¿El de dos mil dólares? No valía Dos mil dólares Mirá La primera edición De Superman Ah Bien Y mientras Ustedes se preparan Para salir Hacia la radio Del otro lado Hay otra radio Sonando Y es La de Máximo Que esta vez Eh Escucha la Voz El comisario Bastante serio Que le dice Eh Tenías razón Máximo Llamá a la radio Y Abril hace Casi dos días Que no la ven Dos días Eh Ayer no apareció Hoy tendría que haber estado Desde temprano Y la llamaron a la casa Y nadie sabe nada Eh Bueno El auto El auto Ya está acá Así que Hay que llevarlo De vuelta A Puerto Azul Porque Capaz que Hay como una especie De mapa Capaz que ahí Podemos saber A dónde fue Tengo otra persona Acá un testigo Que vio el auto A eso de De las doce Que estaba abierto Que no había nadie Como que Perdió el conocimiento Por un instante También Eh Así que Voy a hacer Que se acerque A Puerto Azul A la comisaría También para Así Le toman testimonio A ustedes Si No sé Pueden mandar A la grúa De De Cacho Nos da un montón De favores Que Cacho Se acerque acá A Remolque El auto Sargento Sí, sí Yo le digo Cacho A Cacho Que venga Este Que vaya A buscar todo Ahí eh Pero hace una cosa Cacho O va a tirar Todo para afuera O va a juntar Todo a una bolsa Agarrá vos Las cosas de abril Y tráetelas O O no sé Yo voy a ir Haciendo un cartel Ya Les pedí a los de la radio Una foto de ella Ah Bueno Eh Sí Y Bueno Eh Y lo voy a mandar Al tipo este Al camionero Para allá Y ¿Sabemos? La última vez ¿Dónde se la vio O algo? Que yo sepa Nada Pero capaz que No sé Compró algo Llevaba comida Bueno Mandalo a Cacho Para acá Voy a juntar Las cosas Y le voy a mandar Al camionero Para allá Buenísimo Entonces Lo esperamos El tipo El tipo no se fue ¿No? Sigue hablando Está hablando Con su celular Está tratando de hablar Por celular Si lo ves Hablando en la distancia Bueno Le voy a hacer una seña Como para que se acerque Y me voy a hacer O sea De mi auto Quedó más atrás Está el de como El de abril En entremedio Exacto Así que me voy a acercar Y Lía sigue por ahí ¿No? No se fue a ningún lado No, no Sigue ahí De hecho Está Está súper atenta Mirando a todos lados Pero Nada raro El camionero se acerca Y escuchás como termina De hablar Termina su llamada Diciendo Si, no se preocupe Que yo Lo antes posible Voy a estar ahí Con todo el material No, no Fue un desperfecto Del camion Sí, sí Bueno Muchas gracias Chao, chao Y corta Y te mide Y te dice La cagada Me acabo de mandar Esto tendría que haber estado Hoy a primera hora Porque las obras Ya están en mar Bueno Nada Eh ¿Todo en orden? Mirá Nos encontramos con el caso De una persona desaparecida Vos estuviste En el lugar Yo Necesito que te desvíes Son Diez minutos Que te tomen Los datos Testimonio Y te volvés a donde Dijiste que ibas a ir De hecho Me pasás donde es La La empresa esta La que tenés que llevar Todos estos materiales Por si las dudas La idea de Farías Es que Va a tomar los datos Como No tiene nada Como para retener al chabón Pero Pero le va a tomar los datos Para saber Por lo menos Donde fue Si yo te dejo Te dejo una tarjeta Mía Y Tomá Te paso una tarjetita Voy a agarrar la tarjeta Y me voy a fijar De paso En el camión Si dice Como suele pasar A veces Si dice el nombre De la empresa O algo De lo que es Es de Cacho Camiones Y nos encontramos Mario Cacho La madre Cacho Tu primo Está acá en la ruta Haciendo cagada De familia Esto ya No O sea Él seguramente Trabaje para una empresa De camiones Y este Bien Eh Bueno Eh Voy a ir entonces Ahora Al auto Para agarrar Todo lo que vi Lo único que me quedaba Revisar Era Porque la guantra Ya la había revisado Quero revisar A ver si hay un baúl Bueno Adelante Y mientras El camionero Ricardo Te va hacia el camión Lo ves que Empieza A A prenderlo Calentar el motor Y demás Abrís El baúl El baúl Tiene Dentro Un bolso Grande Y tiene varias cosas Eh Tiene una Botella De vidrio Vacía Eh Tiene Unas Este Unas Estacas De metal Tiene Un sobre De dormir Un poco Apretado Con una Cuerda Tiene Un kit De primeros Auxilios Y Debajo Del bolso Corriéndolo Un poco Y Detrás Del auxiliar Ves Otro montón De De libros Ves un par De Manuales De viajes Es Otro par De mapas Pero esta vez Es un mapa De tierra Es un mapa De argentina Y está Todo Arrugado Y doblado Contra Contra un lado Yo sé Yo sé que lo que voy a hacer Está todo re mal Pero bueno Somos de puerto azul Chupa todo Tres huevos Y somos Tres boludos Laburando para todo el pueblo Como sé que Lo que dijeron En la comisaría Es verdad Cacho Agarrar Tirar todo Y llevar el auto O se va a quedar Con cosas que no le corresponden Voy a agarrar todo esto Para Lo Lo Manipularlo lo menos posible Que puedo Con toda la inexperiencia Del universo que tengo Porque es así Esto Diciendo La estoy cagando La estoy cagando Seguro que la estoy cagando Y me lo voy a llevar A mi auto Intentar no dejar Nada más Allá de Bueno Un auto común y corriente Bien El mapa ese también Que estaba en el asiento De atrás también O sea De las estrellas Ahora Ves el El mapa Un mapa Grande Un poco doblado Sobre uno de los lados Parece haber estado Enrollado Mucho Mucho tiempo Y Y cuando lo agarrás Ves el sello Del único lugar Que puede llegar a tener Mapas de este estilo En Puerto Azul Que es El Gaita Libros Antigüedades Un sello grande Negro En la parte de atrás Con unos Arreglos Y Y hay otro libro También Con un montón De Anotaciones Gritas a mano En los márgenes Y es un libro Acerca también De constelaciones Y de Mapas estelares Ok Bueno Voy a agarrar Todo eso Voy a cerrar El auto Y No estamos lejos De Puerto Azul Habíamos dicho Que eran 12 kilómetros Pero Sí 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 Serán Unos 5 o 6 Tal vez Ok En cuanto Veo que se acerca El remolque De Cacho Voy a saludar Como que voy a bajar El espejo Del auto Como para decirle Que ya sabe Donde lo tiene que remolcar Y Voy a Volver a Puerto Azul Porque Tengo dos ideas O voy a la estación Porque Hace dos días Que no la ven Y ahí Es el lugar De trabajo De abril O Podría ir Con Con el Gaita Pero Me va a decir Gaita Si se lo compró Que se yo A donde vos Prefieras Creo que Farías Directo A la estación Perfecto Vas a Poner todas Las pertenencias De abril En el asiento De atrás Siento que Está prácticamente Inmaculado Salvo Si Por este Por una caja De herramientas Que ha estado Durante años Y años Y años Yendo de un lado Al otro En la misma parte Del asiento Y que tiene Prácticamente Todo desgastado Ahí En el asiento Del acompañante Lía Se sienta Mira hacia afuera Saca la cabeza Siente un poco El viento Y cuando Empezás a A manejar Vas viendo Como El pueblo Se va Agrandando El sol Ya está Encima Y Y el mar Se ve de un azul Espectacular Pegándose Contra El horizonte Manejas Tal vez Concentrado Y pensando En todo lo que Está pasando Una de las cosas Más raras Que tal vez Te hayan pasado Jamás Y a medida Y a medida Que vas Atravesando El pueblo Y llegando A la radio Vas Siendo como Las casas Se van Y bueno Van siendo Cada vez menos Y cuando Llegues A A la estación Inmediatamente Detrás Vas a ver Un auto Negro A toda velocidad Que va A sobrepasarte Por la izquierda Y meterse De lleno Por un puentecito Hacia La La radio Directamente ¿Es el mismo Que vi en la mañana? Es el mismo Que viste A la mañana Puede ser algo Que no Porque es como Esto no puede Estar pasando Voy a prender La sirena De policía Loco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te la dejo pasar Una No te la voy a dejar Pasar dos veces La sirena Le cuesta Arrancar Vos levantás Creo que Esta es Tal vez La primera O segunda vez En tu vida Que levantás Ese Y la primera Fue en una joda Es la segunda De tu vida Que levantás Ese switch Y te sorprende Lo alto Que es el volumen Parece que solamente Funciona una De las luces Y ves como dentro Dos cuerpos Se bajan Se bajan Por un segundo Antes De abrir Las puertas De ese auto Y ves como Del asiento Del acompañante Se baja El gaita Con las manos Arribas Así levantadas Como Ya entregadísimo Mientras Que del asiento Del conductor Volviendo Volviendo Nada más Mientras el gaita Está recontra Perseguido Nos vamos A la pausa Súper rápido Y volvemos En un Vino Gracias. 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 divirtiendo, tanto como nosotros por acá y tal vez por primera vez en muchos años esta sirena ha roto la tranquilidad de Puerto Azul para acercarse a más de 45 kilómetros por hora hasta este auto negro que es un montón bueno yo, pregunta ¿lo conozco a Máximo? sí, sí, lo conoces sabés que es policía del pueblo conozco su nombre su nombre, has pasado varias veces por ahí conocemos del pueblo conociste a su padre bien tu padre era amigo del abuelo así todo su familia o sea, pasaron un par de navidades va a ver va a ver eso y no dijo y va a sumar la cabeza cualquier cosa fue y va a decir acá está ¿qué? y los mira los dos o sea, como te estás juntando mucho con Cacho vos no no, no, no para nada no, no, no le voy a decir a Lucy porque antes no siguen estas cosas pero ¿pero qué? no es Cacho no, yo sé que él no es Cacho claramente no es Cacho me puede mostrar y me voy a acercar por favor los documentos del vehículo mirá, sé, doble fue el Ricardo Manfredi los documentos del vehículo por favor no ¿te tienen secuestrado, Gaita? ¿cómo que no? disculpame que si no me muestra me lo voy a tener que llegar a la comisaría ¿en serio? lo mira totalmente incrédulo te muestro de nuevo la credencial eh ¿qué tal? vos sos de la federal así es si querés mi papel le tengo que pidírselo a mi supervisor dame el contacto a tu supervisor así le aviso a mi supervisor es que los de la federal están acá en Puerto Rico sí, tus supervisores ese grupo de expertos policías sí, un montón de experiencia tienen seguro van a revisarlo bien, oficial necesitamos el tipo de premio gracias por lo oficial pero ¿qué es eso? pero sin caos sin caos me puede me puede pasar sus datos así se los doy me pasa una tarjeta que está toda redactada solo agente M y todo lo demás se está manchada en el Faria se va a volver Faria se va a volver al gaita y te está preguntando con los ojos como ¿qué carajo? Máximo, mira mejor hacerle caso porque estoy seguro o prácticamente seguro de que tiene mucha llegada con cualquier tipo de gobierno como la federal sí sí, sí o sea está no sé por qué está acá pero o tengo una sospecha de por qué puede llegar a estar acá sí pero ¿qué está pasando acá? porque yo estamos yendo a kilómetro 12 a investigar un evento una ruta ajá ¿qué es lo que están yendo a investigar? estábamos yendo a la a la radio que escuchamos justamente bueno tengo un amigo ahí que que nos dijo que pasó algo ayer a la noche ¿Fernando? sí ¿y qué? ¿sabés si llamó a la comisaría de él? no no tengo ni idea si llamó él bueno bueno ¿por qué te por qué te está llevando la gente? ¿por qué te está llevando la gente? porque le ofreció una chance de salvar el mundo de hacer algo de su vida en vez de estar teniendo máximo se va a dar vuelta puteando los puteños va a agarrar la radio mientras se suma y mira tenemos a la federal acá los datos son y le pasan los datos de la tarjeta no sé estoy yendo como dije a la estación de radio y los no sé y los maté con tanto yo no lo dije para salvar el mundo o las dudas yo voy a tener que hablar con Lucy no sé Rita porque esto cada vez es más raro escúcheme Cabo este parece una buena persona un buen tío de fierro de 10 el barrio como dice realmente quiere volver a patrullar el poderito el poderito este marcar la huella otra vez por las calles tenemos cosas que hacer necesitamos gente vos me estás queriendo incriminar con algo yo no me voy a meter en las cosas tú eres de la federal yo tengo trabajo que hacer no soy de la federal sí soy de la agencia federal de inteligencia digamos cosas un poco más interesantes bueno discúlpame si nunca escuché de tal agencia no tengo ni idea así queremos que sea Faria sigue mirando el gaita de vez como gaita en serio qué carco estás metido si no es de la federal entonces la información que me dio al principio no es real es falsa y y máximo intenta recordar la frase pero no se la acuerda que le enseñaron en el entrenamiento y meterle a la policía está mal sí así que o me acompañan a la comisaría o me dejan seguir haciendo mi trabajo y gaita en serio no sé qué haces acá gracias oficial gran ayuda la puerta de la radio después de toda esta discusión sirenas etc se abre por fin el edificio de la radio como les contaba es un poco más alto que el resto de las casas porque tiene dos casas tiene dos pisos justamente la parte de abajo con una recepción un estudio chiquito etc y la parte de arriba con este el gran salón de la radio donde antiguamente se tocaba en vivo pasaban un montón de cosas interesantes ahí pero ahora es simplemente un estudio más de radio desde donde se sale hacia toda la costa pero todo lo que lo que ustedes estaban haciendo ahí sin duda se hizo que bajara el operador Fernando que al abrir la puerta ustedes lo ven destruidísimo unas ojeras hasta la mitad de la cara está despeinado está parece hasta más flaco de lo habitual pálido y al verlos dice Gaita máximo bien 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 llamé anoche máximo para avisar de todo y me dijeron que no había nadie y que te iban a avisar a primera hora de la mañana sí sí fui que 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 ¿dónde está Abril? ¿qué? ¿qué? ¿dónde está Abril? ah no pará lo de Abril es otra cosa que bueno pero no estaba Abril estaba el auto de Abril ¿encontraste el auto de Abril? Abril hace dos días que no viene a trabajar sí bueno por eso tuve que declarar que es una persona desaparecida y estaba el auto bueno pará hacen pero 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 pará Fernando ¿cómo no va a ir dos días a laburar Abril? no van a avisar o nada es que ayer pensamos que estaba enferma o algo y como yo generalmente trabajo toda la noche y me voy a la mañana yo me la cruzo a vez en cuando pero bueno hoy no la vi tampoco y no sé capaz que le había avisado al director de la radio o algo que no venía yo por eso no dije nada no no estaba el auto abierto kilómetro 12 lo encontró el auto un camionero que no sé ¿Ricardo? sí ¿está bien Ricardo? sí ¿por qué? ¿qué pasó? gracias oficial yo me encargo desde acá usted es amigo de Ricardo ¿verdad? sí sí vos ves que Fernando te mira Máximo como ¿qué tal? Máximo hace como y hace una seña de que se va a mandar por atrás a la radio mientras Máximo va a ir a la radio y si puedo voy a ir a donde sé que estaba como la el estudio chiquitito de abril bien vos mientras te mandás para atrás Manfredi interroga Fernando que está en la puerta de la radio parado destruido no llegó a leer lo que decía tu insignia y tu billetera pero vos la sacaste antes ¿viene de Buenos Aires? sí así es por favor no me temas vengo por imagino que está relacionado con abril es por algo que se escuchó en la radio mientras estaba subiendo todo ese ah sí yo le mandé y hace ves que hace así con la cabeza apuntándole al gaita sí ¿viste algo? no a ver anoche cuando vengan vengan entre y se da vuelta y ve que Máximo está entrando por la puerta de atrás que todo es vidrio desde la parte de adelante y se vuelve a dar vueltas a ustedes sí y se va girando de a poquito como para darles que ustedes le den la espalda hacia el otro lado sí bueno anoche ¿escucharon la cinta? sí bien bueno en un momento Ricardo llama iba a pedir un tema y dice que ve unas luces y nos asomamos a la ventana ¿qué te cuento? que vemos las luces y y estaba Beto haciendo el programa de él y es tremendo corajudo Beto y y nada estaba desde la ventana ahí le gritaba o sea no le gritaba por el micrófono por la radio pero bueno hay un delay y y lo último que escuchamos era como estaba algo y él puteaba y la comunicación se cortó y se escuchó un sonido y nosotros desde acá vemos como las luces salen disparadas de arriba y desaparecen lo toco lo toco a la gente y le digo claramente un fenómeno atmosférico vamos ¿quién más ¿quién más vio esto? no nosotros dos nada más además pensá que eran casi la una a la mañana el pueblo estaba todo dormido no se escucha viste alguna gente los que hacen guardia y bueno y gente que también los viernes los fines de semana viste si no se escuchan mucho más pero un día como hoy no y bueno y desde acá de hecho no se ve bien pero nosotros solo vimos las luces desde acá no se llega a ver el 12 bien se ven se ven las luces ¿dónde estaba más o menos? arriba arriba pueden subir conmigo bueno se vuelve a girar abre la puerta y pasa corriendo prácticamente rápido hacia una escalera al lado derecho que lleva hacia el estudio principal de la radio en la parte de arriba mientras tanto debajo Marías está en un estudio chiquito en la parte de de abajo más o menos ya habías venido alguna otra vez a la radio a buscar partes policiales que se tienen que leer al aire o atraer alguna cosa o el típico vecino se avisa en que tal lugar pasó tal cosa así que de vez en cuando venís a la radio y tenés muy claro dónde está el lugar de de abril y es uno de los estudios de de abajo a pesar de ser una de las personas más escuchadas nunca quiso oírse al estudio de arriba sino que se sentía cómoda en su estudio chiquito que a veces muchas veces ella misma operaba y ves que en su mesa con un micrófono que tal justo al al frente de su escritorio con varias consolas a los lados ves un par de revistas otro par de libros su silla dada vuelta tirando hacia hacia vos un par de cajas en el piso con revistas viejas papeles y sabés que ella en su programa hacía muchas novedades y justamente las revistas eran parte fundamental de su de su día a día pero otra cosa que te llama mucho la atención es ver sobre encima justo de la consola de la izquierda una pila de sobres iguales a estos marrones que encontraste algo antes dentro del auto y varios negativos de cámaras de fotos los rollitos dentro de los tubitos si alguno de los horas está abierto o tiene un remitente no no están todos sin cerrar estos están abiertos con varios sets de fotos en la parte de de adentro y los negativos están todos ahí al acercarte también es que al lado de la de la consola hay una cámara una cámara bastante profesional con un lente con este el lente está aparte de la cámara y y varias notas de horarios y días voy a darle como una ojeada rápida a las notas mientras agarro los sobres con la intención también después de agarrar la cámara mientras le doy una ojeada rápida recuerdo que abril haya mencionado capaz que en alguno de sus programas estoy con un ojo y ella era muy abierta con las cosas que hacía entonces capaz que estaba contando a la gente estoy haciendo vistaje de aves no sé en estos días mira la mayoría son horas nocturnas lo último que escuchaste de abril es que estaba haciendo yoga ella lo contó en su en su programa porque había un nuevo profesor que estaba recorriendo varias de las ciudades de la costa y que traía unas clases nuevas con cosas muy interesantes ella bueno le estaba yendo a estas clases y que le estaba yendo muy bien y que estaba aprendiendo un montón y que era un tipo que venía de afuera del pueblo es un tipo que viene de afuera del pueblo justamente y que la estaba pasando muy bien con estas clases pero más allá de las clases de yoga ella estaba muy interesada en la filosofía que había detrás de esto y que animaba a todo el mundo a descubrir su propia filosofía y su propio sentido si rezo en abril eso bueno recuerdo el nombre del tipo y donde daba las clases estás segura que has visto un montón de panfletos pegados en columnas así que de seguro a la vuelta puedes cerrar alguno bien me voy a agarrar las notas porque si son oreos nocturnos tenía larga vistas en el auto con un mapa que ahora parece que bueno que farías dice bueno capaz que esto es el cielo y no eran pontitos blancos al pedo azul la cámara también y y de los negativos hay varios negativos hay varios negativos pero hay varias fotos que ya están reveladas y hay varias fotos que ya están reveladas tienen algún sentido de que son las fotos te pones a ojear y son todas del cielo nocturno o a veces se ve algunas estrellas y otras veces se ve encima de los de los árboles copas de los árboles y encima estrellas parece que siempre la saca en el mismo lugar o son distintos lugares parece que siempre la va sacando en el mismo lugar efectivamente y ese lugar es el kilómetro 12 o me suena muy probable que este lugar sea el kilómetro 12 ves los árboles tendrás que comparar a lo mejor las estrellas que ves en las zonas del kilómetro 12 pero hay algo que si te llama la atención tiran una tirada de ingenio por favor si uff esto no lo mismo que antes es es que las fotos detrás tienen horarios que coinciden con los de las notas es también que están numeradas 1 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 14 15 6 ok hay dos fotos faltantes mierda creo que lo que va a hacer farías es intentar ver si hay algún cajón en el escritorio o algún lugar donde puedan estar si no lo último que se le ocurre creo que es volver al auto a ver si están esas dos fotos faltantes dentro de los cajones no están bien hay algún mueble más en el despacho en el estudio chiquito o algo que perdón algún mueble más o algún donde pueda yo te llamo no 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 ves que de hecho está todo en cajas justamente porque no hay mucho mucho espacio y las casas que revistas muchas revistas muchos papeles hay revistas de cosas de actualidades hay muchas de estas revistas estilo muy interesante hay muchas revistas del estilo ya sea quien se las compraba claro el único tipo que puede llegar a distribuir esto hay revistas grandes impresas con fotos en blanco y negro que se llaman de estilo insólito ese estilo y ves que el niño murciélago acaba de escapar faria la saca como que carajo hay noticias de ese estilo en esas revistas bueno voy a dejar las revistas ahí y voy a agarrar de hecho voy a agarrar una voy a hacer un rollito de la del niño murciélago voy a guardar abajo del brazo porque después voy a ir a preguntarle a alguien porque le están vendiendo estas revistas abril y voy a salir rápido de nuevo hacia mi auto aparte a ver cómo está Lía a ver si ahí encuentro la foto las dos fotos que faltan ok Lía está bien está tranquila en el en el auto está con la ventana baja y la ves que está con la con la cabeza sacada hacia afuera mirando el auto negro y olisqueando el aire como mirándolo con desconfianza como mmm ese auto somos dos pienso yo también le estoy desconfianza a este auto y detrás en las cosas ah ok iba a probar a ver si el auto estaba abierto o estaba cerrado te acercás y está abierto no puedo ir a revisar la guantina mucho menemismo ese abrís la puerta abrís la guantera el interior es todo de cuero marrón y cuando cuando tocas la guantera sentís que por primera vez estás dentro de un auto de verdad mirás a tu lado a la pobre patrulla que tiene un lado todo enchapado con rojo este claramente no es de la federal tampoco no tienen esos autos y abrís la guantera si y te vas a encontrar de que tiene al lado de la guantera una radio de última generación una radio de onda larga que le permite comunicarse con un montón de lugares es un montón de botones en la zona del tablero que no tenés ni idea de para qué sirve como los mismos botoncitos que vos podés levantar de tu para el la sirena y todo eso pero esto no tiene sirena o sea son un montón de botones que no tenés ni idea de para qué son y en la guantera cuando vos la abrís ves una serie de paquetes sellados un par de VHS una pistola y otra cosa que no tenés una idea de lo que es pero es plateada y tiene formas raras este tipo es un peligro y Faria sólo puede pensar cierra lentamente la montera carajo está haciendo con el gaita en qué carajo se metió el gaita mirás en la parte de arriba sí y ves que justo en la parte de adelante del medio detrás del retrovisor tiene un sticker pegado que dice AFI y un número y un logo que observándolo más de cerca dice agencia federal de investigación voy a anotarme rápido el número en la revista del niño murciélago como para después corroborarlo y llamar y no encontró ningún papel de este agente no me acuerdo qué carajo dijo esta agente no encontró nada no nada de papeles vuelvo a oír la la guantera la pistola tiene alguna marca policial no tiene nada no está marcada ni nada no está marcada está dentro de una como una canana de cuero y ahora que la moves ves que ahí moviéndose hay un montón de balas que parecen de vidrio voy a cerrar la montera ok las llaves no están en el auto no no las tiene encima lástima voy a volver a mi auto y ahí si voy a buscar a ver si tengo las dos fotos que me quedan entre las cosas que tenía de lo que sacaste de la guantera de abril vas a ver un sobre abierto que dentro fue el que antes viste que era muy finito y al mirar dentro vas a ver que hay dos fotos justamente y son las que faltaban las sacas de la parte de atrás y detrás justamente dicen siete trece fechas y horarios y cuando las das vueltas te vas a encontrar con estas imágenes ¿verdad? y esta es la segunda y tengo las fechas de esas exacto ¿hace cuántos fueron? una hace dos días la otra hace tres una hace dos días y otra hace tres desde la seguridad de tu auto ahora ves como se acercan Fernando el gaita y Manfredi y ves la mímica de Fernando señalando hacia el otro lado el horizonte creo que Faria se va a quedar un segundo en el auto intentando entender algo todavía con la revista del niño murciélago debajo del brazo y mientras vos estás procesando esto arriba justamente él les está contando todo lo que pasó rehaciendo toda la escena diciéndole y es lo último y no sé qué más pero yo pensé que se había muerto por eso llamé a la policía si no lo hubiese llamado ¿a cuánto estamos más o menos nosotros desde el kilómetro doce desde la radio? desde la radio 5 o 6 5 o 6 kilómetros sí discúlpame Fer las las luces las veías grandes ¿vos? y más o menos no sé ¿qué te diría? vi focos grandes muy grandes o sea no era algo que veías a lo lejos como una estrella no no o sea al principio sí pero después no y además cambiaron de colores no eran estrellas bueno ya tío lo que necesita gente ¿a qué colores cambiaron? uff primero azul después verde naranja después naranja de nuevo más intenso cuando se acercaron más en una luz muy intensa no se veía nada solo como como que las tres después fueron una sola no se explica el mundo además se movían extraños bueno no te vas a ver pueblo y dice no ¿dónde voy a ir? yo lo voy a dejar que se va caminando solo o no él sí se va se va a mover un poco no no digo el agente M no 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 se va a ir solo vamos sí hay que seguir investigando ché muy largo te voy a mirar a Fer antes de que me vaya Fer escuchame una cosa sí yo soy de la agencia federal de investigación uff sí la AFI sí la AFI necesitamos necesitamos gente dispuesta quiere salvar el mundo medio como un montón ¿no? hey ¿qué más otra cosa tenés para hacer? yo qué sé el gaita ya está ayudando pero el gaita el gaita es un capo yo qué sé y él sabe manejar cosas tecnológicas y tiene pero vos sabés de radio pero vos sabés de radio y la radio hay algo importante con la radio acá bueno vamos a volver ¿sí? voy a monitorear la radio y voy a apuntar todas las interferencias voy a notar todo lo que está pasando gracias mis superiores se van a enterar de tu trabajo bueno ojalá los míos se enteraran del trabajo claro y sí vamos cuando ustedes bajen van a encontrarse a Marías sentado en el asiento de su auto mirando con las manos encima del volante agarrando dos fotos concentrado mirando al infinito ¿de qué auto? ¿de quién? está dentro del auto de Farías sí, sí, sí no vos el mío sí, sí, sí escúchame vos sabés lo importante que es esta misión que vamos a ver en el mundo lo mío el oficial no está muy convencido ¿por qué no va a comentarle el verdadero peso que puede tener en esta misión voy a preparar el auto bueno dale voy a voy a subirme al al lado del acompañante del patrullero vas a abrir y Lía te va a mirar y te va a hacer cara de ¿qué venía a hacer acá? pero se va a bajar y va a caminar hacia hacia el auto y hacia donde se subió el agente M dejándote el espacio libre y vos ves que Farías está concentradísimo viendo eso sí y cuando veo que te subís como que es completamente normal te subiste no sé cómo llegaste no importa Gaita decime una cosa saco de bajo de brazo la muy interesante del niño Murcielo interiores revelados se llama perdón perdón discúlpenme señor interiores revelados ¿hace cuánto se está comprando Abril estas revistas? compró varios números hace no hace mucho ¿no? hace un par de semanas tiene unas cajas bastante llenas de cosas y escúchame vos le vendiste también un mapa sí le dijo para qué lo quería qué estaba haciendo con eso no, no no me dijo ¿de qué era el mapa? era de no sé una no me acuerdo que le vendí no sé avestaje de constelaciones no tengo ni idea qué quería hacer no sé del cielo sí mirá el saco de atrás este Gaita si me quiero decir qué es eso qué es ese mapa qué es ese mapa vos ves un mapa bastante viejo de la asociación de astronomía estuvo ahí en tu tienda bastante tiempo seguramente vos lo rotaste cuando fuiste consiguiendo algunos más nuevos y tenés un montón de mapas hechos rollitos y puestos por ahí para la venta sí este mapa salió de tu tienda es un mapa de eso de constelaciones sí de constelaciones es un mapa del cielo te muestra dónde están cada una de las estrellas del hemisferio y en qué posición se van a encontrar más o menos bien sí es un mapa de constelaciones y te preguntó cómo funcionaba qué hacía o viste que ella cuenta todo el tiempo todo algo te dijo cuando lo compró que te acuerdes no 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 que me acuerde no parecía que que estaba muy segura de lo que de lo que estaba comprando vos qué qué encontraste ahí te enseñaron las fotos estaba tomando fotos de creo que el mismo lugar el kilómetro 12 parece a simple mixta no lo me senté específicamente a verlo pero no sé con notas ¿puedo ver las fotos? no sé todavía no lo estoy pensando me querés Gaita qué haces con este detrás tiene una pistola rarísima en la guantera Gaita ¿quién es? ¿le revisaste la guantera? Uy Gaita vos no me sorprende Gaita eh mirá lo único que sé es que es gente peligrosa si me preguntás a mí él está convencido de que de que está acá vos me vas a venir ¿no? con lo de las conspiraciones y que los muchos verdes vos lo escuchaste decir que está para salvar el mundo y bueno el mundo está lleno de locos Gaita también bueno pero ese loco tiene una pistola y un rango importante ¿sabes lo que te estoy diciendo? ¿qué tengo que hacer? ¿tenemos que decirle por favor que me entregue las cosas? no ¿no? ¿estas vos sos reyendo esta persona? ¿tiene algo que te esté forzando a hacer esto? no pero pero si desapareció una persona ¿cómo que desapareció? ¿vos estás diciendo que este tipo desapareció a breve? no no si desapareció una persona alguien o sea de acá del pueblo no sé vamos a necesitar toda la ayuda posible en algo tenía razón el tipo no lo quiero admitir pero bueno sí digamos que en la comisaría somos tres pero realmente somos uno sí y lía pero bueno ¿vos le tenés confianza yo? tú tengo confianza en absoluto no menos después de lo que vi eh ¿qué le fueron a preguntar a Fernando? ¿qué vio? estaba arrasado y según él sí vio unas luces y como esto y ahí sí le muestro la foto ok agarro a fotos sí ¿cómo estás? ¿y qué es eso? ¿estás familiarizado con el término no Gaita siempre eso siempre vos los discursos escuchame lo que te voy a decir estás familiarizado con el término hace año que te escucho bueno la verdad si no ¿cómo identificás esto? a ver esto no quiere decir el término objeto volador no identificado no quiere decir que sea de un origen extraterrestre o extraterraqueo o alguien eso es Natalia Natalia que vuela sí sí ¿no? eh pero si Abril estaba investigando esto y desapareció hay un par de explicaciones que podrían llegar a ser hay explicaciones entonces o sea ¿estás familiarizado con el caso de Travis Walton? no Gaita no 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 Gaita para para vamos a hacer una cosa pero vos entendés que esto puede llegar a ser algo que afecte a más gente en este pueblo sí sí porque desapareció una persona y yo no sé si anda un loco suelto vestido de verde con antenas ¿entendés? yo necesito saber primero eso y después hablamos de objetos no sé qué cosa identificados no identificados pero ya tenemos un sospechoso acá atrás que tiene armas no declaradas que no tienen en absoluto ningún tipo de documentación y que dice ser de una agencia que yo qué sé qué agencia yo no la conozco yo no la escuché nunca no en los federales no sé vamos a hacer algo vamos a seguir la corriente de este tipo sí y vamos a ver a dónde nos lleva pero abril no está hace dos días en serio por eso la única otra pista que tengo que se ha puesto a no sé va a hacer yoga con un tipo que no es de Puerto Azul que se hizo bastante famoso de hecho bastante gente va a hacer yoga con ese tipo eso es lo único otro que sé la otra pista me remite a vos Gaita con toda la revista de niños murciélagos que le vendiste misterio revelado de niños murciélagos bueno una verdad se puede esconder entre dos mentiras siempre no tengo ni idea de qué estás queriendo decir como siempre me pasa Gaita pero bueno yo no sé si le puedo tengo más más cosas de abrir acá que quedaron el auto la única otra cosa que se me ocurre es que tenía creo que cosas para acampar capaz que sí se fue al bosque bueno por eso mismo te decía que han habido casos de gente que desapareció y que vio luces que pueden ser o no ser te voy a dar esa 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 posibilidad por eso te decía de este caso de Travis Walton es es interesante igual el caso sí bien vamos a hacer una cosa vamos a decirle al tipo de atrás que tenemos información del de 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 la chica que desapareció a ver qué dice pero estas fotos yo me las voy a quedar no se las voy a mostrar sí porque quiero que quiero ver qué dice quiero ver a dónde va porque yo no sé si él no empezó a desaparecer gente eh y vos chito no digan nada estas fotos bueno no 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 digo nada y si querés no comentar lo que te voy a preguntar igual sí y no te rías es si vas a salvar el mundo te va a mirar te va a mirar como no te va a responder se va a bajar del auto y por donde te va pensando este trabajo se supone que va a ser una pavada por todo eso y ahora tengo 70 cosas que no entiendo al mismo tiempo eh y se va a bajar del auto para ir hacia al otro y llamar a Lía voy a estar hablando con Lía escúchame estamos a ver el mundo somos personas que hicimos lucro Lía te mira de costado no entiende nada pero con la puerta abierta trata de olisquear adentro de tu auto y como que mira y busca busca cómo meterse es como que detecta que esos asientos son son cómodos la acaban de echar de su asiento tiene más relleno si yo veo esto voy a intentar nada llamarla para que no se meta en el auto del loco vos la llamás y hace como y vuelve un poco hacia hacia donde vos estás Gaita la gente M impoluto como siempre y bailando en la cuerda entre el delirio total y la verdad más absoluta del universo para que necesite respuestas yo me voy a o sea le voy a echar una última mirada al Gaita y me voy a acercar a la gente mira tengo algunas cosas de la persona que desapareció iba seguido de ese lugar me gustaría saber ya que sos un especialista en el tema y farías hacerlo más el esfuerzo más grande para no sonar sarcástico para que le eches un poco de luz a los asuntos está diciendo que va a ser así a la gente sí 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 perfecto bien vamos a investigar Dios muy bien qué carajo estamos metiendo con dos autos tres personas una perra un ejemplar que cuenta como el niño murciélago se ha escapado y la radio de Parías sonando con la voz de su jefe comentándole de que ya hay cartel y de que pueden pasar a retirar un par por la fotocopiadora de la comisaría vamos a cerrar el día de hoy cartelita y con este particular y peculiar equipo cerramos la sesión del día de hoy qué les pareció ay Dios me gustó me gustó me gustó sí me encantó el tablero cristo los efectos esos visuales de sonido también estuvo bueno eso que mandaste el futuro está en las nalgas lean los titulares les quería contar de que todo este material va a estar disponible en discord y además seguramente también algunas pistas extras para que ustedes puedan revisar y tratar de resolver por su cuenta también este misterio de dónde está Abril y qué es lo que está pasando en Puerto Azul así que nada un placer haber jugado con ustedes hoy nos vemos pronto para la siguiente sesión y ¿algo más para decir? vamos muy bien viene al cielo viene al cielo sintonizan 99.7 será entonces hasta la próxima nos vemos pronto adiós adiós y y